Y espero que ustedes también se sientan felices de estar aquí, en esta linda sala que realmente es excepcional. Ojalá pudiéramos tener aquí un buen trío para una música de cámara, pero en fin, en otro orden quizás podamos tener algo interesante también. Ustedes han tenido en su programa o en lo que hayan recibido, un cierto temario que va en cierta dirección y en cierta secuencia y orden. Entonces, quiero comenzar por decirles que vamos a cambiar un poco el orden. Entonces, originalmente yo pensaba que podíamos entrar por la parte más conceptual, sistemática, teórica, pero después pasar a una parte histórica. Y en realidad me di cuenta de que hay que entrar por la puerta grande siempre, y la puerta grande siempre son los griegos. Y de Grecia, la puerta más grande todavía es nada menos que Delfos. Entonces, vamos a entrar por ahí, con la idea en todo el interés del curso y todo, que va en el título mismo. Es decir, yo podría iniciar la entrada a este cursillo recordando a Kant, cuando Kant se pregunta, es muy conocida esta secuencia de preguntas kantianas. Kant se pregunta, ¿qué podemos conocer? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es el hombre? Si ustedes se fijan, la secuencia es que va desde el conocimiento a la esperanza, la expectativa, el sentido mismo de la vida. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué debemos hacer en cuanto a cómo hemos de vivir, de actuar, de comportarnos? Y todas estas tres preguntas desembocan en una última, ¿qué es el hombre? Esto no es gratuito, el ordenamiento de las preguntas kantianas, y un poco lo que hay en el título de este curso es justamente esto. Vamos a ver la ética y la naturaleza humana. O sea, es casi copiarle a Kant. Todas las cuestiones de la ética me llevan a la pregunta, ¿qué es el hombre? El hombre, obviamente, no lo voy a volver a repetir aquí, hombre y mujer. Hombre como género, como humanidad. Y la pregunta es la condición humana más que otra cosa. Y de esto es de lo que trataremos de ver por dos caminos, que es un poco lo que también se anuncia en el programa. Yo tenía la idea de ir a esta, a contestar el problema de la ética, cómo podemos concebir la ética hoy. Y la idea es que podemos entrar al mundo de la ética por el camino de un ir al pasado, a los orígenes, al menos en nuestra tradición occidental, a los orígenes mismos de la ética en Grecia, y ahí sí, en Delfos, como les había yo dicho. Pero esta es una vía hacia atrás, hacia lo originario, hacia aquello donde se inicia. Y la otra es la vía de las neurociencias, la genética, la teoría de la evolución, o sea, exactamente lo opuesto. Entrar al tema, a los problemas, por los dos caminos aparentemente antitéticos. Aparentemente se excluiría uno del otro, pero quisiera que cuando terminemos el curso veamos que en realidad estamos hablando desde dos perspectivas, sin duda, más diferentes, no podríamos pensarlas y sin embargo hay convergencias. Y hay, sobre todo nos van a dar un tipo de sabiduría que nos permita decir, bueno, y la ética hoy, ¿qué? El presente es lo único que tenemos. El futuro, como decían también los antiguos, el futuro ya no, el pasado ya no es y el futuro todavía no. Entonces, el presente tiene, en este sentido, pues una importancia absolutamente definitiva. Estamos desde hoy, ¿qué nos dice hoy el oráculo de Delfos? A nosotros, los mexicanos, que estamos en la UNAM, aquí y ahora, ¿y qué nos dicen también los científicos? No desde un punto de vista, evidentemente, del especialista científico, pero sí desde una lectura filosófica que podemos hacer, y debemos hacer, a mi modo de ver, de las grandes revoluciones de las ciencias biológicas contemporáneas. En los tres grandes momentos, particularmente de la segunda mitad del siglo pasado, aunque Darwin es, como saben ustedes, con el siglo, pero todo el neodarwinismo y el problema mismo de la evolución, está de la segunda parte del siglo XX al presente, y aquí sí, proyectándose absolutamente hacia el futuro. Entonces, vamos a tener los dos caminos, y vamos a empezar por el camino del pasado, por la entrada, les digo, justamente a la concepción originaria. Además, con la idea de que lo originario, las experiencias primeras de un problema, la forma de enfrentar una pregunta, o de tener una preocupación, o de mirar el mundo, en su primer momento, tiene una cualidad, tiene una validez, tiene una significación y una profundidad que quizás se pierde después. Cuando ya volvemos sobre lo mismo, y volvemos históricamente, y vienen ya todas las corrientes y las explicaciones, pero aquello que fue, en, insisto, nuestra tradición, no, lamentablemente, no podemos conectar con otras tradiciones. Pero en la tradición occidental, que se inicia en Grecia, allí hay, en los primeros encuentros que tiene el filósofo, el pensador, el hombre de teatro, el poeta, el político, en los primeros encuentros con los hechos y con las preguntas que surgen de los hechos, tienen un alcance indeleble. Todo lo que venga después no volverá a tener nunca esta autenticidad que tiene el pensamiento en sus orígenes. Entonces, vamos a esta originariedad, pero sobre todo vamos, otra vez, reitero, por lo que esa experiencia nos pueda decir a nosotros en el presente. Porque es desde aquí, desde donde tenemos que hacer este viaje al pasado o al futuro. En efecto, las dos principales fuentes, las dos originarias fuentes de la reflexión ética y en general filosófica, pero particularmente la ética, la podemos encontrar en el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos, que tuvo, que está, esto es lo que queda, obviamente, está en la base del monte Parnaso y tiene todavía hoy una carga de significación. Quienes han estado, quienes puedan estar en este punto del planeta, verán que es algo absolutamente extraordinario. La ubicación geográfica misma donde se hizo el templo a Apolo en Delfos es algo realmente excepcional. Y allí, obviamente, no en las bases de la… no en la base que estamos considerando aquí de la pirámide, perdón. del templo, no en el basamento, sino en la entrada, en el frontispicio de lo que había sido… creo que ya lo apagué, ¿verdad? Pido auxilio… auxilio tecnológico. Gracias. Quién se que le hice. Bueno. Bueno. ¿Qué fue? Se me fue, ¿no? Sí, está. Perfecto. Mejor ni me voy a usar el aparato, no hay necesidad. El conocete a ti mismo y nada en de vacía. Estas son las dos conocidísimas frases, las dos apotegmas incluso, exhortos, que estaban inscritos en la entrada a este gran templo, abajo del Parnaso, el gran templo de Apolo en Delfos, estas dos, en estas dos frases, podemos encontrar, si no toda la esencia de la ética, sí al menos dos de sus fundamentales raíces, efectivamente, que es como lo estamos enfocando. La ética es, lo dice hoy Foucault, no hay en el fondo otra cosa que nos pueda decir la ética, que no sea, conócete a ti mismo. Y Foucault todavía precisa, cuídate a ti mismo. Él utiliza la idea del cuidado de sí mismo. La ética empieza con una conciencia que toma el ser humano, de que hay que ir hacia uno mismo, de que hay que reflexionar, o sea, reflexionarnos hacia adentro, vernos, preguntarnos qué somos, quiénes somos, y en este saber de sí, hay un cuidar de sí. Entonces, la noción de cuidado, que es muy contemporánea, pues tanto como de Foucault, de Michel Foucault, esto mismo, esta idea del cuidado, está indudablemente en toda la creación que hubo de los griegos. Sobre esto estaremos hablando probablemente en todo el curso, sobre la idea de la autoconciencia, de la posibilidad de que nos cuidemos a nosotros mismos, y qué implica cuidarse a sí mismo, y qué pasa con los otros cuando nos cuidamos a nosotros mismos. Y la otra segunda frase, apotegma, es la de nada en demasía, nada demasiado, nada en el extremo. ¿Qué puede querer decir esto? Desde luego, seguramente ustedes ya saben que vendrá la famosa regla del justo medio aristotélico, de que la virtud es el justo medio, entre dos extremos igualmente viciosos. Bueno, iremos también enseguida a Aristóteles, pero desde ahora yo quisiera que, sin ya prejuicios o conocimientos habidos, que tratemos de pensar en esta idea de la demasía o de lo demasiado. ¿Por qué decirle al hombre, no te mandes, perdón la expresión coloquial, no, no te excedas? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí de la capacidad de excedernos? Que el oráculo de Delfos, con toda su tradición y su importancia, le dice al hombre, nada en extremos, nada en demasía. ¿Por qué? ¿Qué es la demasía? ¿De dónde viene la demasía? ¿Por qué la ética tiene que exhortarnos a que nada en demasía? Entonces, como ven ustedes, hay algo fundamental también en Delfos, que con esto quisiera simplemente este pequeño momento de entrada a Delfos. En el Parnaso, este es el templo de Apolo en Delfos. Indudablemente, esta es la obra más clásica y más perfecta de la representación de Apolo y de hecho está Dionisos. Entonces, me importa fundamentalmente destacar que aquí, en el monte Parnaso, que aquí está el templo de Apolo, no demasiado, conócete a ti mismo, aquí está, aquí está Apolo, es el sitio de adoración de Apolo. Pero en el monte Parnaso, allí mismo, se hacen toda una serie de rituales de adoración a exactamente el opuesto, que es Dionisos. Dionisos es el dios de la danza, de la embriaguez, de la irracionalidad. En realidad, están aquí los dos grandes contrarios. En la presencia de Apolo, luz, razón, conocimiento y la presencia de Dionisos, que tiene esta significación de lo subterráneo, de las fuerzas de la vida más primitivas, más definitivas, y que ahí están, y en el mismo lugar, los griegos, con toda la más profunda sabiduría, pues adoraron, de un modo u otro, a los dos dioses, en este Monte Parnaso. Bueno, y después de Delfos, nos vamos a Éfeso, nos vamos con un filósofo que no se suele enfocar desde el punto de vista de la ética, lo cual siempre me ha parecido un absurdo, porque para mí el verdadero nacimiento ya más conceptual como filosofía, está en Heráclito de Éfeso. Dice Heráclito, como puedan ustedes ver, este mundo, uno y el mismo para todos, no ha sido creado por ninguno de los dioses, cuidado, ni de los hombres, sino que es, ha sido y será, un fuego eternamente viviente que se enciende y se apaga según medidas, según medidas, cuidado con las medidas, ya las empezamos a ver hace un rato, pero aquí, este es el gran fragmento de Heráclito en donde en efecto concibe el todo, Heráclito está pensando en el ser, en el todo, el todo eso, este fuego eternamente viviente que se enciende y se apaga, que tiene este estado de contradicción según medidas y que es, ha sido y será, o sea, una conciencia de la temporalidad absolutamente excepcional. O sea, allí nos podríamos quedar si ustedes quieren tres semanas. Aquí, que nos traigan tortas y empezamos a platicar sobre los fragmentos de este fragmento de Heráclito. Pero vamos a lo propiamente ético, que más define las cuestiones de la ética. El otro gran fragmento de Heráclito que dice, los límites del alma no lograrás alcanzarlos aun cuando recorras en tu marcha todo, todos los caminos, en realidad está solamente en la entrada, los límites del alma no lograrás alcanzarlos aun cuando recorras en tu marcha todos los caminos, tan honda así es su razón. Antes, Heráclito ha dicho también, yo me he consultado a mí mismo, yo me he preguntado a mí mismo. Hay una palabra griega y perdónenme que a veces sí traiga yo a colación los términos griegos en su significado original también, que es la palabra cétesis, cétesis con zeta, cétesis, que quiere decir búsqueda, investigación, examen, pregunta, indagación, entonces cuando aparece la palabra cétesis, que aparece muchísimo en la creación griega, en el pensamiento griego, la cétesis es una de las principales categorías en que pensaron los griegos, o sea, la búsqueda, pero aquí la búsqueda es la búsqueda de mí mismo, entonces, pues, están viendo ustedes la profunda resonancia que de Éfeso, del Parnaso a Éfeso, Éfeso está casi en Asia Menor, está teniendo el oráculo de Delfos que era universal para toda la comunidad griega, entonces, está la idea ya de yo me he buscado a mí mismo, yo me he consultado a mí mismo, pero además Heráclito dice a todos los hombres les es dado el buscarse a sí mismo, si quieren el cuidarse a sí mismo del que hablábamos un poco antes, entonces, y en este buscarse, en este ir en pos de uno mismo, que es ir en pos del alma, de psigé, como la llamaron los griegos, en este buscarnos, vamos a encontrar que no hay límites, que podemos caminar todos los caminos del alma y nunca llegaremos a su último confín, es decir, es de tal profundidad el alma humana que no hay manera de que topemos o toquemos los linderos, los límites últimos del alma, entonces, esto es ética, aquí está hablando la ética, después nos vamos a preguntar en otros contextos qué es ética, pero aquí por lo pronto estamos viendo el brotar de la ética de la manera primaria, que es a lo que yo me refería en un principio, y la frase pues más contundente de Heráclito que es esta de el ethos es para el hombre su destino o su carácter, perdón, no, es su destino, está mal traducido aquí, el ethos es el carácter, es para el hombre su destino, por favor, hagan esta corrección, entonces, en esta idea, qué es el ethos, no podemos hablar de la ética sin hablar de la palabra original, de donde viene ética, que es, en efecto, la palabra ethos, pero la palabra, la misma palabra ethos tiene dos formas de expresarse, o de dos maneras, dos concepciones, de hecho, por un lado, ethos se escribe con la e de eta, de una de las letras griegas, y ethos se escribe con épsilon, o sea, se escribe de dos maneras, y hay dos maneras de entender el ethos, el ethos con eta, la primera, quiere decir costumbre, quiere decir modos de ser, quiere decir hábitos, esa es una de las formas, el ethos sería las maneras de ser, de comportarse los seres humanos, por decirlo de una manera simplista, pero el ethos, que incluso lleva un h, ethos, este es el que verdaderamente importa, porque este es quizás la mejor forma en que se le ha podido definir de manera sencilla, ha sido por Aramburen, un filósofo español, cuando simplemente lo llama segunda naturaleza, el ethos es la segunda naturaleza del hombre, ¿qué quiere decir esto? ¿cómo puede ser que el humano tenga una segunda naturaleza? ¿cuál es la primera? ¿cuál es la segunda? ¿en qué consiste la diferencia o la relación entre la primera y la segunda? El hombre no tiene una naturaleza biológica pura, brutal, sino que desde ésta se eleva a una otra naturaleza, a otro modo de ser, el propiamente humano, que no es el de cualquier ser vivo, el mismo ser humano, que tiene toda la carga biológica y no me pierdan nunca de vista que vamos hacia la biología de hoy, esa biología de hoy no es suficiente y nadie lo sabe mejor ahora que los propios científicos, hay algo más que crece desde esta naturaleza biológica que trasciende esta naturaleza biológica y no sabemos por ahora qué es este trascender esta sobrenaturaleza que se monta sobre la naturaleza biológica, mi cuerpo, mi genoma, mi ser físico, sobre esto hay algo más que es el humano, eso es el etos, entonces la ética se ocupa de esta fundamentalmente segunda naturaleza déjenle ustedes con una gran interrogación qué es esto de la segunda naturaleza y hasta dónde y qué relación hay con la primera etcétera etcétera entonces esto por allí estamos entrando también por eso dije a la puerta grande de lo que es la ética entramos por la idea del etos y la otra idea también es la ética o sea los hábitos los mores las costumbres de ahí va a derivar mor moris que es la forma latina que fue la que fundamentalmente triunfó dentro de la propia tradición occidental la moral las morales la moralidad todo esto que es todo el ámbito de que en esta segunda naturaleza tenemos una manera de ser de comportarnos hábitos normas costumbres la palabra costumbre rescatada en su sentido más general y más primordial entonces todo esto por favor vamos reteniéndolo y armando un poco como si se tratara de un rompecabezas aquí vamos a regresar me he buscado a mí mismo es lo que ya hemos anticipado pero dice también Heráclito en otro de los fragmentos más importantes que generó los que están despiertos tienen un mundo común los que duermen en cambio se van a su mundo particular los que están despiertos la palabra despierto se relaciona con la palabra aléceya alézos aléces que literalmente quiere decir sin letargo no aletargado es salir del letargo eso es despertar alézos salir de una especie de letargo para caer en vigilia el estar despiertos es estar en vigilia si despertamos tendremos un mundo común en cambio si estamos dormidos cada quien tiene su mundo particular el mundo del dormido es el mundo personal subjetivo en donde estamos fuera de esto que comúnmente se llama realidad común mundo común ahora justamente lo que busca la filosofía lo que está haciendo la filosofía en su nacer y con ello la filosofía ciencia porque no hay diferencia entre ciencia y filosofía en estos primeros momentos como no hay ciencia filosofía y ética en realidad es una misma experiencia humana que se está teniendo ahora para que haya verdad con lo que se va a traducir la palabra letella para que haya verdad tenemos que estar despiertos y en el momento en que estamos despiertos logramos acceder a la verdad que quiere decir a este mundo común el mismo para todos que no ha sido creado por ninguno de los dioses ni de los hombres como ha dicho en el otro fragmento entonces la posibilidad de despertar es la clave de la verdad y es la clave de este entrar a la comunidad del ser de la realidad con los demás y dejar atrás el mundo puramente subjetivista de lo que sería el sueño pero además Heráclito hace una diferenciación tajante y que a mi modo de ver desde que recuerdo cuando yo por primera vez entré a los fragmentos de Heráclito como me impresionó esa diferencia que tiene entre lo que es la palabra autos de donde viene autonomía sí mismo yo eso es el autos y la palabra coinonía que quiere decir comunidad o sea el autos el ser auténtico el que es sí mismo tiene una comunidad ven el que está despierto tiene un mundo común el que está es sí mismo el que es autos auténtico va a tener posibilidad de una comunidad entonces la comunidad es está hecha la verdadera comunidad humana está hecha de seres despiertos auténticos fíjense la implicación de lo uno y de lo otro porque lo contrario es lo que también dice Heráclito y además de manera brutal que es el idiota literalmente en griego idiota es la palabra el idiotez el idiota es aquel que se mete a su mundo particular entonces los idiotas están justamente en su id en su idios en su idiosincrasia o sea metidos en su reino propio entonces el idiota vive también entre los más oipoloise dice los más la masa entonces es aquí que hay dos formas de existencia implícitas en lo que está viendo Heráclito por un lado una comunidad de humanos auténticos y por otro lado una sociedad masiva de puros idiotas entonces la diferencia ética parece que salta por sí sola es decir hay dos formas de existencia y estas dos formas de existencia no son una en donde yo soy puro y auténtico y otra en la que eres sacrificado y te entregas a la sociedad no en los dos casos si ustedes se fijan hay individuo y comunidad en una sola cosa en la otra también el idiota y su y su masa entonces no piensa Heráclito y esto lo vamos a reiterar después en otro contexto Heráclito no está pensando en individuos fuera de la polis y no está pensando en una polis que no esté hecha por personas individuales pero hay dos maneras de vivir como individuo una como idiota o como auténtico entonces ya hay dos tipos de sociedad humana la masiva la de las masas la de los más que es lo que quiere decir hoy por hoy y la verdadera comunidad hoy no nía que es a lo que fundamentalmente tiende la ético política que buscaban los griegos entonces por otro lado dice Heráclito difícil es luchar contra el deseo ahí salió el deseo como categoría central de la ética también vamos a estar con él muchas en muchas otras referencias el deseo epitomía se dice el deseo el puro desear es muy difícil luchar contra el deseo porque lo que quiere el deseo lo tienes que pagar con el alma quédense con esto no lo comentamos que les parece bueno vamos a otro el sol el sol no rebasa sus medidas porque si las rebasa dice Heráclito las eríneas las que son las ministras de la justicia van a alcanzarlo entonces el sol no rebasa sus medidas pero que tal el hombre hay que apagar el incendio o los incendios la desmesura hay que apagar la desmesura más que un incendio el sol no se incendia ya es incendiado como tal en cambio el hombre sí el sol no rebasa las medidas el único ser del universo que rebasa las medidas es el homo sapiens el único compárenlo con quien quieran de toda la evolución desde las proto bacterias aquellas las más originarias hasta los más grandiosos y extraordinarios chimpancés hermanos ninguno rebasa las medidas ninguno y ninguno está en el trance este de que ah que difícil es luchar contra el deseo porque tengo que pagar con el alma las demandas del deseo a ver a ver dónde está el chimp haciendo esta reflexión o dónde está cualquier ser de la vida animal no hay no hay allí como el sol no se rebasan las medidas regresense a Delfos un segundo más nada en demasía fíjense por dónde va armándose la idea de la demasía del deseo que se tiene que tiene que es tal que hay que pagar con el alma los deseos del deseo por decirlo en esta en esta tautología bien adiós Heráclito esta es la cabeza más más fiel la más cercana la más bien hecha por otro lado y la verdaderamente clásica que representa a Sócrates nos fuimos de Delfos a Éfeso y ahora entramos en Atenas el ateniense como tal que es Sócrates un dios me dio por tarea el vivir examinándome a mí mismo y examinando a los demás pues una vida sin examen sin cétesis sin búsqueda interior sin pregunta interior sin cuidado de sí mismo una vida sin examen no merece o no amerita ser vivida ya esto sería todo lo que tendríamos que ver de Sócrates esto es en esencia lo fundamental que Sócrates será representará a diferencia de la de otros filósofos previos a Sócrates y posteriores comenzando por su principal parido que se llama Platón el parto es esencial en Sócrates como lo vamos a decir ahora pero de Platón en adelante y antes de él todos los filósofos escriben y por qué Sócrates no escribió la primera pregunta que uno se tiene que hacer ante Sócrates es por qué no escribió por qué es el único filósofo que no tiene una palabra escrita por qué dice que vive examinándose a sí mismo y a los demás y que una vida sin sétesis sin búsqueda no es una vida que valga la pena de vivir esto lo sabemos además sabemos que en efecto una vida sin sétesis sin búsqueda no vale la pena vivir al grado de que aquí está la cicuta y si a mí me dejan me condenan en este lugar de la vida a no examinarme a mí mismo y no examinar a los demás si esta es la condena perdón me voy prefiero mil veces la muerte que una vida sin autoconciencia la vida que no se sabe a sí misma la vida humana como tal porque ¿cómo es posible atenienses dicen en seguida ¿cómo es posible ateniense que siendo ciudadano de una ciudad que es la más grande y renombrada por su ciencia y su poderío pongas tú ateniense todo tu empeño en cuidar y acrecentar al máximo tu fortuna tu reputación y tus honores pero en cuanto al saber moral al saber ético a la verdad y a tu alma que tendrías que cuidar y mejorar sin cesar no te preocupas ni en sueños ¿cómo es posible ateniense que vivas como diría Heráclito como los hoy por hoy como los más y no tengas la autenticidad de volcarte sobre ti mismo y preguntar ¿quién soy? ¿a dónde voy? ¿para qué? ¿y por qué? esta autoconciencia saben ustedes se convierte en el eje en Sócrates ahora ¿por qué no escribe? porque no tiene nada que decirlo no tiene nada que decir tiene todo para vivir no para decir en el caso de Sócrates estamos asistiendo a esa forma extrema radical y total de que la filosofía es la vida y que la vida es la filosofía no se desprende lo práctico vital concreto de un pensamiento que se lanza en una obra no es que está absolutamente fusionado es una amalgama Sócrates y en este sentido es un caso absolutamente excepcional su vida es su filosofía o sea ¿en qué consiste la filosofía? en andar preguntándose ¿quién soy? ¿qué soy? ¿qué quiero? dejando atrás todos los prejuicios todas las opiniones sabidas y consabidas la tarea principal de Sócrates es lo que él llama la catarsis 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 que quiere decir quítate límpiate de todos los saberes externos que has adquirido aquí o allá y trata de ver qué eres quién eres qué quieres a dónde vas desde ti o sea hazte partero de ti mismo yo heredé el oficio de mi madre partera dice Sócrates y en eso a eso me dedico soy partero de almas y eso es lo que ando haciendo por todas las calles de Atenas y a todo el que me encuentro y tú qué y por dónde y a qué y demás o sea buscando quitar hacer la catarsis que cada otro haga su catarsis limpia de sí mismo de todas las opiniones sabidas y consabidas que se quede a solas en su propia desnudez emocional psíquica etcétera y desde ahí se pregunte ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿a dónde voy? ¿qué debo hacer? regreso a Kant ¿qué puedo esperar? ¿qué puedo conocer? ¿qué es el hombre? o sea ¿qué es el humano que hay en mí? no el Juanito que hay en mí o el Pedrito el que quieran ustedes ¿no? no es o la Josefinita que hay en mí no es el humano la realidad humana que está en mi propio ser ¿qué soy? bueno una de dos ya con la cicuta en mano una de dos o aquel que está o aquel que está muerto no es ya nada o bien la muerte es una partida un tránsito del alma de este lugar a otro lugar y si la muerte es uno de esos sueños donde no se ve nada ¡ay! qué maravilla maravillosa ventaja dice conlleva el morir pues entonces todo lo que vendrá se nos revela como una noche única rica durmiendo sin que nada se nos revele pero si es un tránsito qué maravilla también pues yo querré sobre todo examinar a todos los que están allá abajo tendré todo el tiempo disponible para interrogarlos como hago aquí para descubrir quién entre ellos es sabio y quién solamente cree serlo cuando no lo es yo sólo sé que no sé nada esa es la catarsis aprender a decirnos no sé el no sé como como la matriz de una existencia auténtica esto pasarán los siglos y vendrá por decirle a alguien de carta decirme que la duda es la clave del conocimiento que tenemos que aprender a dudar que tenemos que aprender a no saber a saber que no sabemos y desde ahí va a emerger a brotar a surgir el verdadero ser o sea se dará el parto otra vez la mayéutica que es justamente el método socrático de la pregunta entonces ¿quién? tendré todo el tiempo para interrogar y para preguntar ¿quién es aquel que se cree sabio sin serlo? y entonces contesta después dice no hay un mal posible para el hombre de bien ni en esta vida ni en el más allá es hora de irnos les dice a sus discípulos antes de beber la secuta yo para morir yo a la muerte ustedes para vivir y de quién es la mejor suerte nadie lo sabe sino Dios radical ignorancia ahora lo que sí sé es que el mal nos alcanza más pronto que la muerte entonces no me importa lo que sea la muerte ahí está digamos la quintesencia de Sócrates este vuelco hacia la vida por eso la diferencia entre Sócrates y Platón es tajante porque Sócrates el Sócrates que es este señor chaparrito gordito feíto a diferencia de Platón que era famoso por sus platos por sus homóplatos este que es un hijo de nobles de Aristarco etcétera Platón es la figura y lo mismo es Aristóteles pero Sócrates era un hombre vulgar con guaraches y desnudo en sus patas cuando podía caminaba por las calles así simplemente y era eso ese hombre regordete sin ningún interés físico para nada simplemente era un hombre común que esa es otra de las grandezas de Sócrates que no tiene por naturaleza biológica un don específico o determinado simplemente es el común de los humanos y este no sabe qué es la muerte ni lo que venga después no sé no lo sé simplemente no lo sé pero sí sé que el mal me alcanza antes que la muerte entonces me importa ir al mal que es el que está aquí en la vida si voy a transitar acá o si me voy a quedar en el sueño de la nada perpetua bueno qué bien uno u otro dice no me da igual pero en cambio no cuidar del alma lo más preciado que tiene esa teniense en vez de andar buscando cuántas cosas externas puede haber eso sí eso sí es preocupante y eso sí lo sé sí sé que el mal nos alcanza más pronto que la muerte bueno ahí está la ética vamos la vamos dibujando la vamos la vamos desentrañando dentro de esta sabiduría de los orígenes que es la sabiduría griega Platón de Sócrates a Platón si ustedes se fijaron en la en la imagen anterior voy a regresar en esta no este es mucho más fiel este 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 es un grabado extraordinario bellísimo pero el más conocido es este de la de la muerte de Sócrates allí con sus discípulos el que le está seguramente es Alcibíades el que le está dando así la cicuta y llorando en toda la tragedia pero este Sócrates es falso este Sócrates ya es Platón ya es platónico decíamos que Sócrates no escribió pero Platón se da se da el lujo de escribir una obra magna enorme teniendo como personaje a Sócrates entonces tenemos que distinguir siempre entre el Sócrates real el chaparrito gordito que caminaba descalzo de el Sócrates personaje central de los diálogos platónicos porque allí ya no sabemos cuando si es el Sócrates real el histórico y cuando ya es el Sócrates con la voz que le está poniendo Platón entonces cuando uno lee los diálogos si les los exhorto que tengan mucho cuidado y sobre todo para rescatar creo que es muy importante otra vez para nuestro tiempo rescatar esta figura tan pura de Sócrates y sobre todo esta figura vital de la inmanencia que es lo que aquí más me interesa poner de relieve es decir en esta vida está la ética de esta vida depende el que yo pueda ser o no ser humano como tal no 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 es la trascendencia no es lo que está después de la muerte o arriba de la vida no es la vida en sí misma en ese estar despiertos y alertas a el mal que es lo que nos puede alcanzar más pronto que la muerte entonces en el caso de en el caso de Sócrates hay que distinguir concretamente la apología por ejemplo del Fedón del Platón los dos diálogos el diálogo llamado apología ahí sí es Sócrates en cambio en el Fedón en la república en los demás diálogos ya no es propiamente el Sócrates histórico sino el Sócrates incorporado al alma y a la vida de Platón entonces es necesario hacer esta esta diferencia que no hace el autor de esta imagen porque adviertan ustedes que aquí este Sócrates antes de beber la cicuta está apuntando para arriba está señalando la posibilidad de que si hay algo después que me voy a tomar la cicuta porque hay algo después este es mucho más platónico que socrático como puede verse pero tramposamente aquí cuando yo presento a Platón en esta que es la escultura que está enfrente de lo que fue la Academia de Atenas en la actualidad fíjense lo que hago pongo a Platón el Eros y los mitos del banquete y Psigé y la alegoría del Cedro estoy hablando de lo que suele decirle los comentaristas el segundo Platón no el primer Platón Platón ni siquiera yo aceptaría lo de primero y segundo Platón es de una riqueza cuando algunos de los historiadores de la filosofía griega hablan y diciendo es que Platón es la filosofía y la filosofía es Platón no se quedan cortos es impresionante la grandeza de perspectivas que tuvo Platón es el único filósofo o el más connotado filósofo que tuvo el derecho la valentía de decir en una época de su vida aquellos que creían en la teoría de las ideas yo no creo en la teoría de las ideas Platón Platón lo dice en ese segundo del que me interesa yo ya no a los que creen en la teoría de las ideas o sea fue capaz de mover su búsqueda su cétesis a lo largo de toda su vida larga vida también y en este en esta ir viendo por su moviéndose interiormente en su búsqueda filosófica Platón cambia muchísimo muchísimo y tan cambia que él mismo dice en una primera etapa él es discípulo de Parménides aunque estudió con Heráclito lo cual es muy significativo pero no podemos entrar a todo esto entonces en esta segunda época dice hay que cometer el parricidio hay que matar a Parménides entonces esto se los dejo ahí por si quieren ustedes seguir indagando por su cuenta échenle un ojo a todo esto que es la transición de Platón el cambio de Platón de Parmenidio a Heraclitiano entonces pero el hecho de que cuando Platón escribe el diálogo quizás en este sentido más importante de este viraje es el sofista que es uno de los diálogos más difíciles de Platón y pero en otros como puede ser el simposio o el banquete seguramente pues quizás más conocido y más leído que el propio Fedón que es el otro que la república los más importantes de los diálogos platónicos pero en esta en este en el Fedón y también en el Fedro que es cuando Platón como vamos a ver ahorita da un viraje fundamental o sea en vez del dedito de Sócrates para arriba hace así es decir en esta segunda época Platón es el que mueve el dedo para abajo y entonces ese es el que nos importa porque no nos importa desde el punto de vista filosófico y ético no nos importa una fundamentación teológica de la ética nos importa la fundamentación de la ética como dice el título del curso en la naturaleza humana y esto es lo que estamos tratando de rescatar dentro de la filosofía griega y lo vamos a rescatar dentro de la biología entonces en esta época notablemente Platón con el dedo aquí no va a escribir en en teoría conceptual sistemática en el discurso filosófico regido por las leyes de la no contradicción etcétera etcétera o sea no escribe con los cánones lógicos escribe con mitos y escribe con alegorías y por eso he rescatado solamente los dos mitos del banquete y la alegoría mito no es mito la alegoría del pedro que para mí es uno de los diálogos fundamentales de esta segunda etapa de Platón si Eros Afrodita naciendo del mar Platón con sus alumnos el banquete en una de las estas hermosísimas y hasta ahí me quedo que dice Platón en el banquete dice que le va a dar la voz a Aristófanes Aristófanes saben ustedes es el gran comediante y Aristófanes cuenta una historia verdaderamente estrafalaria de eso se trata que sea estrafalaria en serio como era Aristófanes por su parte pues era estrafalaria entonces lo que lo que cuenta Aristófanes es que había antes de que los hombres fuéramos como somos había un estado primitivo de la humanidad en donde teníamos dos cabezas cuatro piernas cuatro brazos y girábamos éramos esferas así con estas figuras todas pero un día éramos tan poderosos dice Aristófanes con estas enormes dos cabezas cuatro brazos etcétera éramos tan tan poderosos que entonces los dioses dijeron cuidado estos pueden quitarnos algo los humanos y entonces decidieron cortarlos a la mitad les voy a enseñar una imagen estrafalaria también tan estrafalaria como lo que dice el propio el propio Platón Aristófanes entonces somos seres cortados cada uno uno de nosotros ha sido cortado de otro pero en tanto que hemos sido cortado de otro tenemos en nosotros el hueco del otro el vacío del otro del que me es mi complemento mi otra mitad como se dice a nivel coloquial cotidiano común el otro es el ser con el cual quiero quiero recuperar la unidad perdida entonces tengo que ir en pos en primer lugar reconocerme a mí como un ser a medias como un ser cortado como un ser que lleva un vacío en sí mismo que es el vacío de mí mismo solo lo puedo llenar con el otro con el otro ser humano cada uno de nosotros dice textualmente Platón cada uno de nosotros es un símbolo del hombre ya ni siquiera del otro de un tú cada uno de nosotros es un símbolo de otro ser humano símbolo voy a tener que hacer lo mismo que hacía mi maestro Nicole cuando nos explicaba símbolo en la facultad símbolo quería decir esto quería decir esto originalmente el símbolo es la contraseña la parte contempla correlativa a lo cortado esto es símbolo de esto sí y estamos en pos de encontrar o de buscar la unidad entonces cada uno de nosotros es este pedazo de ser al que le falta el otro falta el otro ser humano el otro ser humano no es como dirá siglos después Sartre el otro es un ser ajeno que me roba el ser exactamente lo contrario el otro es aquel del que carezco y que puede ser necesito que sea mi complemento y yo a mi vez su complemento entonces la comunicación interhumana está está en la entraña misma de la naturaleza humana todo eso es un mito el estrafalario los cortados y los unidos todo eso lo que está queriendo decir conceptualmente es tan simple como eso cada ser humano es complemento del otro al otro lo llevamos en nuestro propio ser no me es ajeno no es literalmente lo dice la palabra al menos en castellano es prójimo que quiere decir próximo entonces algo tan sencillo somos los unos hermanos de los otros no es una no es una noción extraña idealista utópica de que hay hay que querernos o hay que hay que buscar la comunidad o hay que hay que hacer el entendimiento y la comunicación sí claro que hay que hacerlo porque estamos cortados porque hay un abismo entre tú y yo hay un corte hay un vacío entonces ¿qué es el amor? eros el impulso la fuerza poderosísima entrañada en el ser mismo que soy para comunicarme con el otro para recuperar en el otro o los otros la unidad perdida entonces la comunicación es la esencia de la naturaleza humana y que otra cosa es la ética sino esto van viendo cómo se va completando sí eros dice también platón en el banquete es por tanto hijo de poros y peña en la cara de platón es que es muy hermosa pero la pongo en relación con este hermoso este hermoso eros alado este cupido como lo van a llamar los los romanos este tiene una una nostalgia un aire esta figura hasta de tristeza y al mismo tiempo una profunda belleza no sé cómo la pueden ustedes percibir pero adviertan que es lo que ya está diciendo casi conceptualmente porque sigue siendo este es otro de los mitos del banquete que es eros ha nacido de poros que es la la sobreabundancia y teña que es la penuria entonces el amor nace de las capacidades es un poco también como los poros es una potencia es un poder entonces el amor es una fuerza el amor es un lleno si ustedes quieren y al mismo tiempo un vacío que exactamente se corresponde al mito de los hombres cortados de Aristófanes entonces el amor es eso esta necesidad de encontrar al ser perdido y por eso es tan bello este Edipo porque da más quizás en este caso la idea de la nostalgia del otro de la necesidad del otro perdido como parte complementaria porque el arte está lleno de Edipos toda la historia de la pintura está llena de Edipos Edipos haciendo todas las cosas posibles a vidas y por haber y sobre todo cuando tratan de comentar el banquete de Platón pues se les ocurre en cuanta cosa hay bueno pero a mí me interesa aquí que es muy bella esta imagen de Eros y el alma ahí está el cupidito y chiquitito y ese es el alma va corriendo hacia el alma pero me importa llegar al otro a la alegoría el Fedro el Fedro también un diálogo tardío el Fedro también es sobre el amor también tiene un subtítulo de la locura es decir el Fedro se ocupa de tiene una tesis pues para mejor simplificarlas tiene la tesis de que el amor es locura todo lo hermoso que había dicho en el banquete y todo lo demás pero el Fedro dice entra de una manera horrenda Sócrates diciendo que el amor es una manía una locura manía no como lo entendemos nosotros manía como locura en serio la locura de amor en serio o sea que el enamorado se pierde a sí mismo y pierde todo control y pierde toda alma por eso lo relacioné antes con esta imagen de Eros y el alma resulta que es un atentado a la vida moral el amor cuando me ha dicho en el banquete que en realidad está en Eros la esencia de la comunicación de la comunidad del altruismo en el sentido literal de la palabra esto ahora resulta que el amor en serio si te lo tomas en serio es una locura y se echa buena parte del diálogo Sócrates señalando la locura del amor y ya cuando ya se va toda la plática el diálogo es un río cerca de están platicando sentados cerca de un gran río y entonces dice bueno pues ya ya me voy ah dice no me tengo que regresar porque ya me habló mi demonio ya me dijo que no que estoy mintiendo se regresa entonces ¿cómo es posible que diga yo que el amor es una manía? sí dice es una manía pero es una manía que hay que llamarla entusiasmo y la palabra entusiasmo viene de estar en Dios en Teos entusiasmo es la locura como entusiasmo y viene ahora la alegoría precisamente del carruaje alado y dos caballos que lo guían que es la imagen que tenemos aquí en esta imagen que es bastante feita en la reproducción pero en fin hay otras más bonitas pero en fin en esta imagen se ve esto es nada menos que el alma está representando el alma y lo primero que dice aquí Platón en el cedro es que esta alma es inmortal el alma es inmortal ¿por qué es inmortal? pues porque se mueve por sí misma es autoquinetón tiene el movimiento el alma se mueve a sí misma ¿y por qué se mueve a sí misma? pues porque el alma es tres almas en realidad si fijan si fijan ustedes soy alma racional soy alma irascible violenta etcétera y soy alma concupiscente el alma el caballo es un carruaje imaginemos el alma como este carruaje alado que tiene en su en su fuerza vital esta fuerza de un caballo negro impetuoso brutal el deseo maldito que hay que matar y apagar más que un incendio me regreso Heráclito esa ese maldito caballo el otro caballo que es la violencia la fuerza lo irascible pero que es al menos es obediente el malo malo y el terrible es el concupiscente el de los deseos bajos los deseos corporales ese ese es el malo malo en cambio el otro todavía y entre los dos pues que pues los va a llevar el auriga el guerrero que es la la razón entre los tres el alma el alma se eleva entusiasmada porque va jalada por la locura del amor el amor por la belleza no ni el bien ni la verdad el amor por la belleza la idea que sigue Eros es la idea de la belleza y que es cuando llegue el alma dando de tumbos con sus caballos y todo lo que quieran porque además compiten unas almas con otras para llegar a ver la belleza cuando llegan ahí vuelven a empezar y estarán eternamente moviéndose hacia la belleza y lo más significativo es que luego la belleza baja la belleza baja y encarna es la única idea que tiene carne y huesos y materia y vida ven cómo va uniendo los separatos en realidad la visión del cedro es en más de un sentido una visión de un hombre un ser humano integral integrado con su cuerpo y sus pasiones más bajas esas pasiones más bajas no las dejé yo para que salga el alma pura a ir al mundo de las ideas y de lo trascendente como quiera que se considera tengo que contar con todas mis pasiones hasta las más rudimentarias para poder y estas van allí eso es el amor el amor no es simplemente una operación mental intelectual no es solo el auriga el auriga mismo pues que es el auriga lleva una fuerza de vida que es la que retengan ustedes esta imagen porque es mucho lo que vamos a encontrar en la biología de hoy cuando en la neurociencia se ve cómo está configurado el cerebro reténganlo y vamos obviamente a hacer allí un salto quizás espero que no mortal sino vital dentro de la de las conexiones esto es Atenas y ahí viene el tercero Aristóteles Aristóteles y la las ruinas de lo que fue Eliseo su escuela así como Platón enseñó en la academia Sócrates enseñó en la calle en placa la calle más vulgar de Atenas Platón en la academia y Aristóteles en el liceo Aristóteles no era ateniense recuerden ustedes pero desde luego una de sus características fundamentales es la cabeza el ser profundamente lógico pero miren ustedes la imagen la profundidad el conocimiento el entendimiento que tuvo particularmente Rafael el pintor renacentista en esta famosa estancia del Vaticano que se llama es un enorme fresco del Vaticano que se llama Las Estanzas y en esta que es la academia de Atenas justamente en donde están en el centro vamos a volver a ellos después Aristóteles y Platón Platón así y Aristóteles aquí que conste que dejé a un Platón de la Tierra también no el Platón apuntando para arriba entonces el Aristóteles esta imagen de Aristóteles uno se podía quedar en su mano es de una expresividad absolutamente extraordinaria bueno la figura misma el retrato de Aristóteles en este cuadro es indudablemente de una belleza y de una grandeza artística pero también histórica el bien supremo que es para Aristóteles la felicidad está aquí en la Tierra y en la vida está en la realización de las virtudes pero hay que tener cuidado porque una de las principales virtudes es la trónesis voy a regresar ahora a la trónesis o sea es las virtudes se ejercen en concreto aquí y ahora entonces hay que tener sabiduría para ver qué es valiente en este caso porque a lo mejor en este caso en lo que está pasando ahorita ser valiente consistiría en X o bien en Y entonces ¿cómo voy a saber cómo ser valiente cuando tengo que hablar o cuando tengo que decidir el hacer tal o cual cosa? ¿cómo voy a saber? sé valiente y la valentía es el justo medio entre la temeridad y la cobardía ahí está la fórmula abstracta lógica perfecta la virtud es el justo medio entre los dos extremos vayan viendo cómo se nos empieza también a prefigurar o a configurar la idea de nada en demasía otra vez no hemos salido de la demasía es lo mismo voy a volver un poco más en la en el justo medio aristotélico pero ¿qué es lo temerario y qué es lo cobarde si lo que tengo que hacer es determinar si una gente tiene o no tiene posibilidad de entender que está enferma y moribunda se me ocurrió iba se me ocurrió de quien pro pero no lo se me ocurrió determinar si dejamos dentro o fuera la maestra dentro de la ¿qué somos valientes o cómo somos cómo ser valiente o cómo ser temerario qué es el acto en qué va a consistir no lo sé dice Aristóteles en buen juicio tengo que tener eso que se llama frónesis también frónesis le llamó Sócrates a la sabiduría frónesis es la palabra fundamental para entender la ética la ética es eso frónesis que quiere decir en su etimología misma es un conjunto un complejo un término complejo mixto que lleva dos palabras fundamentales fronén y noén fronén es corazón emoción la sensación pero sensibilidad más que sensación emoción la frónesis es la emoción el sentimiento emocional y en cambio noiesis es el nus es el pensamiento es aquello que implica reflexión etcétera no todo lo que lo que conlleva el pensar entonces el órgano la sabiduría de la ética no es solamente nus no es solamente el pensar tampoco es un puro sentir descabellado es que la verdadera sabiduría moral consiste en inteligencia y emoción simultáneamente sin emoción no hay una decisión ética adecuada si es solamente una regla meramente intelectual o meramente heredada y todo lo que ustedes quieran eso no es ético lo ético tiene que ser venir cargado de la decisión emocional también y con esta fusión que implica la frónesis en el caso de Sócrates será obvia esta amalgama del pensamiento y la emoción y la acción en el caso de Aristóteles es obra de teoría y también de práctica entonces la sabiduría aristotélica me lleva a decir que yo puedo tener la regla de lo que sea a nivel moral no hagas esto haz lo otro cuídate del justo medio en este caso pero eso se aplica a la vida concreta y cotidiana individual singular entonces ahí sí vuelvo a saltar a un Sartre diciendo no hay nada escrito en un cielo inteligible dice Sartre la moral ocurre así cuando tenemos que tomar una decisión ética verdaderamente auténtica y verdaderamente parida desde nosotros mismos no hay ninguna ley que esté escrita en ningún cielo inteligible tenemos que jugarla o sea la vida moral es una vida de riesgo es una vida de eso de esa sabiduría que te permite pensar en lo universal pero al mismo tiempo aplicarlo a lo concreto a lo singular a lo particular a lo que es esto y no otra cosa porque si pierdes la cualidad de la individualidad de cada el hecho que hoy puedes considerar X mañana se puede convertir en lo contrario entonces tienes que tener esa sapiencia esa prónesis para percibir dónde cuándo cómo con quién en qué situación vital se resuelve la vida la vida moral no se resuelve en abstracto la vida moral necesitamos las leyes necesitamos los parámetros estos no deben de ser impuestos deben de surgir deben de manar ser paridos por nosotros mismos todo esto es cierto pero al mismo tiempo que ya tienes tus principios tus reglas tus valores todo esto aguas que la vida siempre va siendo distinta singular y tienes que aprender a ponderar las situaciones o sea el carácter situacional de la vida ética es otra de las cosas esenciales de Aristóteles para Aristóteles la autoconciencia es también absolutamente la clave pero la clave dice Aristóteles hay incluso un momentito nada más en que lo dice la vida la vida moral la vida la autoconciencia misma es una forma de dice de vida viva de estar vivos en la vida creo que la fórmula de reiterar la vida es clave para entender la ética también no es no es solamente vivir otra vez Sócrates es que hay que saber que se vive qué se vive y para qué se vive y cómo se vive con quién se vive o sea o sea es es una redundancia de la vida eso sería la vida ética la vida que se vive no la vida que simplemente tenemos entonces ahí nos movemos todos los días por eso hay que hacernos mejores cada día dice Sócrates porque hay que estar en este estado de alerta de autoconciencia y conciencia de los hechos para poder tener esta posibilidad de frónesis la vida es la vida ética incorpora lo más activo dice Aristóteles que es la racionalidad la cual se intensifica por obra de la actividad consciente y racional o sea la vida uno diría y esto va a venir va a suceder posteriormente en la historia de la filosofía y en la historia de la humanidad occidental sobre todo la idea de que la razón y la vida pueden estar en contradicción si Aristóteles hoy cobra una resonancia y una vigencia verdaderamente importantes es porque esto es lo que Aristóteles piensa y cree que en realidad razón y vida se complementan entonces yo creo que el gran reto que tiene la humanidad actual y también sobre esto volveremos es justamente esta capacidad de trónesis esta capacidad de unir lo puramente racional y la vitalidad y si ustedes quieren de poder ser ese auriga del pedro platónico que es capaz de ser razón que conduce pero agarrado de las fuerzas de la vida y sin las fuerzas de la vida no hay posibilidad de nada por eso la ética tiene una significación de inmanencia extraordinaria dentro de la vida contemporánea creo que podemos hacer una pausa no sé si ustedes están ya tan cansados como estoy yo no estoy cansada pero si les parece hacemos una breve paréntesis y este en unos diez minutitos y luego retomamos porque además ustedes están demasiado callados hasta ahorita pero ya vendrá algo más dialógico bueno sí eso es como ves muy bien perfecto gracias bien continuamos regreso un poquito a Aristóteles es decir hubiera yo querido que termináramos con también con Aristóteles pero en fin aquí lo que me importa destacar desde luego la idea de la vida viva que es lo que lo último que señalamos como para Aristóteles el hecho de la vida consciente de sí misma se torna como una vida más viva en vez de que viniera la reflexión a opacar el vivir es exactamente lo contrario el vivir como tal se enriquece se intensifica se intensifica yo creo que ese es el verbo que hay que usar se intensifica en la medida en que nos percatamos que estamos vivos es que es el privilegio que tiene el ser humano de la autoconciencia hay un ejemplo sencillísimo también de Kant que en donde dice ¿de qué te sirve que traiga 100 táleros en tu bolsa? si no sabes no te das cuenta de que traes los 100 táleros los 100 táleros son las monedas la realidad sin conciencia de la realidad pues no existe el tomar conciencia de esto pues es la base bien esta es un poco la secuencia del pensamiento aristotélico en primer lugar la idea de Aristóteles de que todas las acciones tienden a un fin es decir todo lo hacemos en vistas de es decir nuestra acción está determinada muy brevísimamente les digo es decir Aristóteles pensaba que había cuatro causas para cualquier hecho que ocurriera sobre todo los hechos humanos por una parte la causa que me empuja de atrás la eficiente la causa material la causa formal pero la causa final era determinante para la vida que busco a donde voy es decir cuál es la meta de mi propia vida entonces el plantearse el fin el telos de la propia existencia también es constitutivo de la ética el fin final además dice Aristóteles como ya lo veíamos ya lo saben ustedes para qué vivimos para qué estamos para adquirir la felicidad la felicidad es eudaimonía se dice en griego que quiere decir buen buen signo buen destino pues el bien el bien es la felicidad es un estar satisfechos cumplidos con nosotros mismos tiene que ver con la virtud la virtud es una capacidad por un lado la virtud digamos de la sabiduría de la valentía la virtud como tal es simplemente la disposición la capacidad pero la virtud también esta es otra parte de su de la riqueza de la palabra la virtud quiere decir el cumplimiento de mis propias facultades entonces yo soy virtuoso en la medida en que tengo la disposición pero en la medida en que ejerzo por eso la idea de la praxis en Aristóteles de la práctica es definitiva creo que viene aquí aquí una una precisión hay que vivir aquello que es la tarea propia de nuestro ser otra vez no es solamente el que yo tenga el autoconocimiento como ocurre a nivel del psicoanálisis por ejemplo en la experiencia psicoanalítica de lo que se trata es de que yo vea como Juliana González mi propia experiencia individual que es lo que a mí me ha pasado es una intro inspección una introspección en la búsqueda de aquello que a mí me pasa me gusta lo que quiero lo que no quiero los terrores que tengo etcétera la experiencia psicoanalítica es de carácter subjetivo la experiencia ética que nos están mostrando es una experiencia de lo humano en mí que es lo que decía yo desde un principio no es lo singular es la combinación que es lo propiamente humano que habla desde mí y que es lo que puedo realizar para ser feliz porque sólo la realización de esta aretece dice en griego la realización de esta virtud que es la excelencia eso me va a dar la felicidad sólo en la medida en que existo como humano realizando las potencias de la condición humana de lo que propiamente es humano de aquello que me define en la especie de humano sólo en la medida en que realizo esto en esa medida voy a alcanzar la felicidad entonces la felicidad es la plenitud es el logro es poder tener la satisfacción de realizar la propia excelencia la propia capacidad fundamentalmente humana el cumplimiento y cuál es ese cumplimiento según Aristóteles es vivir la vida en la razón que quiere decir dos cosas la razón la razón es infinitamente más compleja que esto desde luego y tal como la entiende el propio Aristóteles pero en fin estoy simplificando hay dice Aristóteles quizás ustedes lo sepan ya resuena hay dos clases de virtudes las virtudes éticas y las virtudes dianoyéticas que son las virtudes del pensamiento las últimas y las virtudes de la práctica en la que estuvimos hablándola hace unos momentos entonces de lo que se trata es de nuevo realizar las dos virtudes no basta solo las virtudes contemplativas que son las cognoscitivas que por otro lado hago aquí un salto una asociación directa Herbert Marcuse en su obra Eros y Civilización que es un hermoso libro importantísimo que no hay que pasar por alto en Eros y Civilización Marcuse distingue muy claramente o más bien diagnostica muy con mucha precisión el hecho de que el ser humano contemporáneo es puramente activista ya no sabe contemplar sobre todo en nuestras civilizaciones no hemos perdido la capacidad de estar la capacidad de escucha la capacidad de recibir que tiene que ver también con la capacidad de preguntar el asombro hemos perdido la capacidad de asombrarnos de todo asombrarnos de la presencia de un amigo de lo que es ese amigo pero de veras verlo recibir la existencia del otro estar abiertos despiertos también en esta actitud de receptividad y Marcuse hablaba que justamente lo que nos pierde es nuestra incapacidad de recepción de pasividad aparentemente es una la pasividad sería un vicio o sería un mal o sería algo no deseable es que nos hace falta pasividad nos hace falta receptividad sobre todo callarnos un rato callarnos de veras así de fácil y oír al otro o oír al pájaro o oír al perro que grita o lo que sea o ver la flor todo lo que significa la vida contemplativa creo que en esto también Aristóteles nos está dando una buena un buen recuerdo bueno aquí viene la síntesis otra vez Rafael en la escuela de Atenas aquí los sacaron de la escuela de Atenas a los dos a Platón y Aristóteles en esta en esta diapositiva y los pusieron frente al Partenón nada menos están en el al pie del actual Partenón y ahí está la gran diferencia de lo que estamos diciendo que nos es esencial para nuestros días esta la del dedo que está apuntando Platón y la gran mano de Aristóteles hacia la inmanencia la virtud no es natural dice Aristóteles la virtud no es natural hay que hacerla no nacemos virtuosos pero tampoco es contranatural otra profunda sabiduría porque parecería que para poder lograr la virtud tengo que romper con la naturaleza que mi naturaleza es contraria a la virtud y que entonces tengo que producir esta esta represión la moral o la la adquisición de virtudes y de bienes al precio de la represión de la cual ya nos habló Freud más que suficiente para enseñarnos a qué grado la represión no es fuente de virtud sino la represión es fuente de enfermedad de psicosis de patología llámenla como quieran reprimir no es conducir reprimir es simplemente dar un tajonazo al impulso y esto no nos va a servir de nada no tiene nada que ver con la ética en el sentido verdadero la virtud es hábito como decíamos es acción pero es acción continua es trabajo dice el propio Aristóteles eso que en Grecia se dice praxis es praxis y la muy conocida frase aristotélica que es perfecta una golondrina no hace un verano se puede ver pasar una pobre golondrinita ahí pero no es el verano es decir cuando verdaderamente hay verano pues cuando revolotean todas las golondrinas en toda una estado de la vida del estado del clima de todo lo que ustedes quieran igual con la misma metáfora yo cometer un acto de justicia hoy fui generosa y le di no sé qué a un pobre hombre que estaba en la calle no me hice generosa ¿qué es lo que me va? si no me hago verdaderamente ser un ser generoso no es un acto de generosidad ni diez ni quince es un estar generoso es un ser generoso en relación a todo no en relación a esto o a lo otro es que es un etos otra vez es un modo de ser un modo de ser en la valentía un modo de ser en la sabiduría en el querer ver y saber en el conducir mi propia vida son acciones continuadas eso es lo que significa etos el otro el con la la letra eta la e y no la letra épsilon ¿no? pero vean cómo se conjugan los dos y en esto Aristóteles es definitivo en realidad la ética la vida auténtica que en el fondo es la vida feliz la buena vida la vida buena es la vida en la felicidad no la vamos a lograr con puras golondrinas golondrinas aisladas es eso que también en grecia en griego se dice asquesis que es de donde viene aceta pues todo lo contrario de los acetas que conocemos del medievo eso no es para nada es el ascetismo de un pianista el ascetismo de un bailarín el ascetismo de un pintor el arte el arte no se da yo no puedo de ninguna manera ser pianista si no tengo asquesis desde niña o sea esta acción reiterada de el ejercitar mi capacidad de tocar un instrumento tocar el piano a lo largo de toda una vida que no termina en cualquier cosa que yo haga solo seré capaz de algo cuando he vivido en la actividad constante continua de mi propia vida si he hecho un ejercicio verdadero de esto entonces no es eventual no es un acto de sabiduría que llegó un día y se va es que es un estar en la sabiduría hacerse sabio son los actos dice Aristóteles para acabar de redondear su idea son los actos los que nos hacen generan las potencias el citarista solo se hace citarista tocando la cítara y el valiente solo se hace valiente siendo valiente con actos y actos y actos y actos de valentía toda una vida de enfrentar con valentía la existencia entonces como ven ustedes la virtud es algo fundamental y esta frase lo dice todo somos a la vez dice Aristóteles padres de nuestro etos de nuestro carácter de nuestra segunda naturaleza somos padres de ellos nosotros los hacemos pero al mismo tiempo somos hijos de nuestro carácter como nos hemos hecho es como estamos siendo constantemente padres e hijos de nuestro modo de ser las potencias racionales dice Aristóteles contienen en sí los contrarios en realidad estamos entrando aquí a uno de los temas fundamentales que vamos a tratar a partir de la próxima sesión el hecho de que tenemos el concepto de potencia es crucial en Aristóteles acto y potencia pero el de potencia es el que más me importa al menos en este contexto porque la potencia quiere decir algo tengo la potencia de ser pero en tanto que sólo está en potencia puedo no ser entonces aquí hay un juego de contrarios que es rotundo y decisivo para la vida moral o sea en realidad qué es el mal y qué es el bien esa es la gran pregunta la gran interrogante que está debajo de pensar la idea de potencia de ser o no ser esto es el problema qué es el mal San Agustín decía el mal no es no es algo no es una potencia decía en realidad el mal es la falta de no el hacer algo es la carencia es la es la omisión es la frustración o sea se parece en esto mucho también a Sócrates el mal es ignorancia entonces tiene que ver con esto pero es todavía más profundo y yo les pido a ustedes no podríamos estar pensando juntos que es lo que estamos haciendo ahora pensando juntos el tema de la ética si no nos preguntamos qué es el mal qué en qué por qué hablamos de mal es malo el pájaro también o sólo el hombre es malo pero entonces qué es el mal es carencia es causa deficiente como dice Agustín San Agustín qué es el mal está presente dentro de de la idea aristotélica indudablemente de manera definitiva y aquí de lo que estamos el punto que viene la idea que viene aquí es la de que no se trata en el caso de Aristóteles la idea del justo medio no es la aurea mediócritas que sea como se ha interpretado a veces como una mediocridad dorada el término medio entre los extremos es algo que tiene mucho más que ver a los ideales de la proporción y aquí aparece al fin la palabra que debería de haber aparecido desde el de hecho estaba implícita desde el apotegma de la o desde la frase de delfos de nada en demasía la demasía en griego se llama hibris h y griega b grande r y s la hibris este es el mal para el griego este y yo les pido que lo consideremos si de veras esto es lo que nos hace malos o sea cuando nos excedemos en lo que sea que si es el exceso lo que verdaderamente puede considerarse el mal o lo malo como quieran ustedes decirlo entonces es una desproporción recuerden ustedes que hay una proporción aurea con la que está hecha el partenón el partenón es el templo supremo de la creación griega o las grandes figuras del pratsitel es de de todas las grandes figuras la venus de mil o todo todo está hecho el modelo de belleza del arte griego fue y que recoge el renacimiento es el modelo de la proporción y esa es que lo que es grande no puede ser demasiado grande y lo que es chico no puede ser demasiado chico y no puede haber grande con chico como donde encontramos ese justo medio donde digamos la parte verdaderamente infraestructural básica económica de la subsistencia de luchar para sobrevivir que tanto debo de empeñar de mi vida para las cosas de orden material que tanto todo cuanto le bajo y la parte espiritual cual es entonces como hacer una proporción verdaderamente áurea dentro de mi vida para que desde luego no descuido la base el cuerpo la materia no lo voy a descuidar por andar o sea no me voy a desnudar y rasgarme las vestiduras y salir como cualquier locorate por las calles del mundo renunciando a la carne a la a la a la a la vida concreta a la vida concreta material del ser humano pero cuidado porque lo otro también es igualmente si solamente me dedico a lo puramente material y donde está lo espiritual cual es la proporción que tanto de y que tanto de y en que punto se rompe esto tenemos que hacer trónesis para poderlo conocer no es algo que esté escrito en ninguna parte es necesario destruir la gibris pero hay que superar este límite entre lo que es una desproporción monstruosa creo que es la mejor forma de decirlo una desproporción monstruosa o bien lo contrario la anestesia la insensibilidad hay que buscar como en el clavecín bien temperado eso que es el temple pasional la síntesis el equilibrio pero no el equilibrio muerto es que es el equilibrio de vida como lo es la salud en el cuerpo como el punto de encuentro de los contrarios hay que vivir por un encendido vital este encendido vital es un extremo este no es mediocre la meta de estar vivos no es medio vivos es estar vivos 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 y entonces esto se da en el orden de la vitalidad ética como venimos diciendo el telos el fin es una actividad no somos inertes dice Aristóteles la felicidad es la virtud y no está en riña con el placer esto estaba ya implícito lo que estamos diciendo también parecería que para ser felices tenemos que condenar todo el placer no hay que armonizar felicidad y placer porque el placer dice Aristóteles no es simplemente carencia de dolor o de sufrimiento o de pena no el placer es un estado positivo lo cual también es de una intuición genial que se añade a la virtud cuando verdaderamente soy sabio cuando verdaderamente estoy en la en la búsqueda de la de la templanza de ser dueña de mis propias pasiones cuando en verdad estoy como un clavecín bien temperado si con mis cuerdas perfectamente estiradas para poder sonar si no si quieren una guitarra si no si no tenemos bien temperadas las cuerdas de la propia vida entonces pues no no suena simplemente entonces en estas actividades hay una energía y esto me va a dar placer dice Aristóteles no no es contrario al placer ni mucho menos entonces la vida contemplativa de la que hablábamos ya es una especie de movimiento inmóvil o sea cuando yo me paro frente al mar o me paro frente a un árbol o me paro frente a una ¿qué? un gusanito que va caminando por una flor y me paro y me quedo ahí esto es una inmovilidad pero es movimiento o es un movimiento que a su vez se traduce en algo móvil entonces es la vida mixta lo que pide Aristóteles como clave de la felicidad la vida contemplativa y la vida ética y la vida política porque no se desprende en este sentido lo ético de lo político porque no se desprende lo político de lo ético porque es muy fácil ver el camino de la ética a la política lo importante es exactamente lo contrario que una verdadera política no puede ser sin ética ese maridaje entre ética y política pues es clave también de la sabiduría y es de las cosas perdidas en muchos sentidos dentro de nuestro propio tiempo que es en verdad grave voy a terminar con unas dos o tres diapositivas para luego dialogar un poco ya la antígona de Sófocles que es una obra de teatro decía bueno esto que estamos viendo es un fragmento de la cueva de la pintada en Sonora y como ustedes advierten es una gran rock extraordinaria que tiene estas figuras absolutamente maravillosas que las pongo para ilustrar la frase de la antígona lo más maravilloso guión terrible es una sola palabra maravilloso terrible es el hombre de su arte y de su ingenio de su ingenio creador surgen tanto el bien como el mal la palabra que utiliza Sófocles es deinóteron no hay nada más deinóteron que el hombre deinóteron y esa palabra no tiene equivalente en traducción por eso tenemos que jugar con la idea de maravilloso terrible como una sola palabra o sea el hombre es absolutamente tan maravilloso como terrible o tan terrible horroroso como maravilloso como logramos conciliarnos con esta humanidad en mí y en todos los demás y en la humanidad misma como lograr como ver que el bien estaría en una proporción Freud tiene un momento donde insiste en que de lo que se trata no es de que podamos salir de del estar nadando en la vida se trata simplemente de flotar flotar sin hundirnos no es una panacea no es el bien total absoluto que no venga cargado de mal tenemos tenemos el mal por definición en nuestras entrañas de lo que se trata es de que no sea él el que domina de lo que se trata es de que predomine que nos permita no naufragar el bien pero que es el bien y que es el mal otra vez la pregunta de nuestro arte y de nuestro ingenio surgen tanto el bien como el mal según Sófocles y Aristóteles dice más sencillamente en nosotros están tanto el sí como el no la forma más sencilla y profunda de decirlo y la ética es indudablemente una apuesta por el ser una apuesta por el sí eso es la ética apostar por el sí sin que creamos que nos vamos a desprender del oscuro la oscuridad estará allí presente por eso hay que luchar contra el deseo como diría el fragmento de Heráclito porque es como un incendio entonces la apuesta por el ser por el bien y termino con esta última Píndaro dice hombre sé lo que eres acuérdense que hombre es hombre mujer sé lo que eres sé lo que eres el ser humano es el hacer no tenemos la humanidad construida hecha definida la vida es un arte de vivir la ética no es otra cosa que el arte de vivir eso es todo eso podemos llenar o cerrar este primer círculo de esta forma nosotros somos tenemos una naturaleza temporal no somos intemporales no estamos fuera del espacio y del tiempo tenemos una naturaleza que debe de ser poética poiesis que es creadora constructora como el poeta es la obra y el obrero el obrero produce la obra y la obra recae sobre el propio obrero y nos vamos haciendo así la areté es virtud excelencia cumplimiento es acción es praxis y es poiesis hacernos a nosotros mismos entonces la apuesta por el ser va en esta dirección y no puedo no ver para terminar la última diapositiva me salto al renacimiento me salto a pico de la mirándola que es ese retratito que está allá abajo pico de la mirándola dice en esta obra suya que se llama la oración sobre la dignidad humana oración sobre la dignidad humana dice pico de la mirándola no te he dado a dan dice el creador no te ha dado no te he dado a dan ningún puesto fijo ni un rostro propio ni un oficio peculiar para que el puesto la imagen y los oficios que desees para ti los tengas y poseas por tu propia decisión y elección te coloqué en el centro del mundo para que volvieras la vista a tu alrededor y moraras todo lo que hay en este mundo miraras perdón y moraras también en todo lo que hay miraras todo lo que hay en este mundo no te hice ni celeste ni terrestre no te hice ni mortal ni inmortal para que tú mismo como modelador y escultor de ti mismo te forjes la forma que prefieras para ti podrás degenerar en lo inferior o a lo inferior podrás elevarte hasta los órdenes superiores de la vida por tu propia decisión esto es la dignidad humana esto es la ética la dignidad es la libertad como pueden ustedes advertirlo y aquí sí terminamos por hoy en cuanto a las diapositivas y demás esta es una toma idealista de lo que pudo haber sido la Atenas de Sócrates y de Platón quiero destinar un tiempito para que si tienen ustedes alguna pregunta alguna observación algún comentario de cualquier naturaleza de cualquiera de las ideas que hemos tocado pues la puedan hacer que le aleguemos un poquito bien a ver déjenme ponerme los lentes para que usted está allá atrás ¿verdad? hola no hola no era era ella hasta atrás bueno no por favor no sería feminismo mal entendido de mi parte luego paso usted por favor muchas gracias doctora me emociona y a la vez me inquieta haber escuchado su su ponencia y sobre todo me inquieta mucho porque si desde los antiguos se propone esta contemplación este vivir esta felicidad en qué momento no se siguió y por qué estamos como estamos bravo se queda la incógnita me la vuelve usted a plantear a la última sesión del curso ok muchas gracias creo poderle contestar algunas cosas lo cual no quiere decir que pueda resolverlo mucho menos ahora sí por favor perdón yo quería preguntar si con todo el repentino resurgir en el siglo XX del deporte de gran insistencia en medicina y otros campos parecidos y también acaso más reciente con tendencia hacia sustentabilidad por ejemplo en arquitectura en planeación de la vida y demás estamos acaso intentando volver hacia una un nuevo cuidado de sí estamos volviendo a apropiar nada en desmesura después de digamos una época de la modernidad como un momento de desmesura en comparación con hoy en día esa es mi pregunta sí sin duda yo creo que un poco ya empieza su pregunta a su vez le responde a su compañera sí qué tanto es la desmesura lo que nos ha hecho perder qué clase de desmesura porque también esto habría que jamás perderlo de vista que es la grandeza de nuestro tiempo no no se trata de condenar nuestro presente y decir que todo es horrendo y demás no no es que es que tenemos también que aprender a ver lo extraordinariamente valioso de nuestro tiempo que es con lo que podemos construir un futuro además si no fuera por eso pero cuidado con la desmesura sin duda yo creo que por ahí y esa desmesura que también perdió la proporción áurea la proporción áurea moral y ahí sí nos hundimos en términos de Freud no no flotamos estamos realmente ahogándonos sin exageración y sin apocalipsis ni nada que se le parezca estamos mucho en una especie de naufragio si queremos ahora verlo en términos de agua porque también lo podemos ver en términos de fuego que es lo que veremos así nos estamos quemando incendiando a nosotros tiene que ver con la desmesura no sé si más o menos no era propiamente una pregunta lo que usted hace no sé si le le respondo adecuadamente doctora gracias por la sesión del día de hoy le agradezco mucho en lo personal yo tengo una inquietud al hablar de valores éticos con la reflexión que se ha hecho hoy observo que es un proceso del ser humano qué tanto tiempo le lleva a un ser humano llegar a alcanzar valores éticos en relación digo al desarrollo desde su nacimiento esto todas las reflexiones son generadas por personajes que llevaron una vida seguramente cargada de experiencias emociones en los jóvenes es factible imbuir esta carga de valores y de reconocer en ellos la verdad la excelencia el actuar bien que el equilibrio del bien sobre el mal sea mayor es posible o es necesario que la vida nos enseñe y a partir de la edad y de la evolución de cada ser humano lleguemos a estos principios de valores éticos porque creo que si bien aquí estamos comprendiendo cuál es cuál es la esencia de la ética es necesario llegar a cierta edad para que lo comprendamos mire mire yo creo que creo que este si yo le contestaría con una sola palabra la palabra es educación es decir si no contamos y esto un poco lo platicábamos hace un momento con las personas de pedagogía es si no unimos la filosofía la ética y la pedagogía es decir yo creo que no es cuestión de minorías privilegiadas el vivir en los valores es cuestión de cultura efectivamente pero es una cultura la nuestra la que estamos viviendo la que estamos recibiendo permanentemente a través de los medios de comunicación ¿de qué otra cosa? por todos lados ¿qué tipo de cultura estamos recibiendo? estamos recibiendo la cultura justamente de la violencia del sinsentido de la falta de comunicación interhumana de la no preocupación por nosotros mismos de la compulsión del hacer sin saber estar ni meditar esa es la cultura que estamos recibiendo entonces su pregunta ¿podríamos votar esa cultura? solo por la educación ese es el valor es que la educación no es cualquier cosa la educación es la madre de todo es que la educación es la posibilidad de filtrar cultura o más bien socrática y mayéuticamente despertar en los seres humanos sus propias capacidades éticas si fuera cosa de imponerlas si fuera cosa de echarlas encima a las grandes multitudes que somos sobre todo la gente joven es decir si solamente fuera una receta que se pueda dar pero ¿qué es la ética? ¿qué sería la educación ética? ¿qué sería la transmisión de valores éticos? pues tendría que ser algo verdaderamente educativo que quiere decir sacarle a los seres humanos lo mejor que tienen de sí mismos estimular es decir provocar provocar la felicidad o el ansia de felicidad no tenemos ansia de felicidad ¿cuál es el cuento? porque parecería que somos muy felices estamos de maravilla no sabemos porque no sabemos no tenemos una conciencia de humanidad eso es lo que realmente está fallando conciencia de humanidad vuelvo a lo mismo se trata de preguntarnos dentro de nosotros a nivel personal ¿qué es lo humano de mí? si lo humano de mí es la capacidad de comunicarme vamos a poner solamente una cosa comunicarme ¿qué tanto realizo mi potencialidad de comunicación con los otros? ¿en verdad de comunicación con los otros? ¿en verdad hay un diálogo genuino entre tú y yo? y abarco por parejo a los amigos a los amantes a los esposos a los padres hijos a los que quieren es la comunicación interhumana nos comunicamos no tenemos que educarnos para la comunicación en vez de recibir informaciones 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 datos pero para los datos pues para eso están las computadoras sí es una maravilla eso que no tenga que irme a fastidiar a buscar en los archivos y todo para tener datos de X y Y nada más le pico y ya me salen las entonces ¿por qué no hacer de eso por un ejemplo concreto en vez de que ese sea una puerta o un agujero para la fuga de la vida la computación y todo lo que implica en los celulares y todo lo demás una fuga de la vida un medio para la vida pero tenemos que mutar cosas muy profundas muy profundas sí dígame sí usted sí a mí hay un tema que me preocupa y que es el de la moral pública no tenemos moral pública y parecería que hoy es pecado pedir una moral pública absolutamente y es cierto que los valores son individuales y que la familia es donde se cultivan pero nos hace falta en el mundo una referencia de moral pública que se ha perdido no sé si el tema se tratará en estas sesiones yo lo quiero dejar apuntado porque es un punto que me preocupa mucho la ausencia de una moral pública tiene usted toda la razón no sé si usted ha leído el libro de Victoria Kams que se llama así moral pública y moral privada échale un ojito es un bellísimo libro importante quizás no formulado de este modo es decir conceptuado como lo está usted conceptuando pero de alguna manera yo creo que algo podrá salir de este tema a lo largo de lo que estamos tocando sin duda es de preocup como no va a ser de preocuparse ahora yo me temo algo quizás tan grave como lo que usted dice que es que tampoco tenemos moral privada porque usted muy tranquilo me dice ya está la moral privada pero donde está la moral pública es que son las dos las que están las que están faltándonos Sí doctora gracias yo sé que hay organismos como los roedores o como los primates o como los animales que están en los zoológicos en encierro o en sobrepoblación que se hacen daño entre ellos entonces un poco me refiero a lo que usted decía que ni los chimpancés le hacen daño a otros si hay chimpancés que asesinan a otros o sea si en ciertas condiciones y en ciertas circunstancias si existe el daño a los otros aunque sean de la misma especie no lo mismo que nosotros que bueno para empezar somos más de 7 mil millones ¿no? de personas entonces quizá también ahí está la parte esta de la biología ¿no? o la psicosis o las neurociencias lo que interviene en estas acciones ¿no? sí pero usted misma lo plantea con las características que ocurre son situaciones anómalas ok empieza usted por hablar de la sobrepoblación el horror de la sobrepoblación ha estado constante yo misma confieso que cuando me enteré de que desde siempre ha habido carencia que desde siempre hemos tenido un ambiente no suficiente para para mantener la vida ¿sí? que siempre hay escasez pues que la escasez es una constante ahora ¿cómo no va a haber escasez en nuestro propio mundo sobrepoblado en efecto? y si usted pone a todos estos pobres criaturas en situación anómala de una escasez todavía mayor se comen entre sí eso sea ahora ¿eso es malo? ¿qué diferencia hay entre el chimpancé que se está echándole cuanto haya al compañero y lo muerde y lo quita y lo da entre eso y qué sé yo cualquiera de los cadáveres decapitados que todos los días recibimos en este país ¿qué diferencia hay? el darco que no solo mata sino que decapita y que saca ¿qué hay ahí? ¿qué es eso? ¿qué diferencia hay diferencia entre el chimpancé lo que hace que se queda la razón de la nación de la peoría pero también ¿qué tiene que ver con dónde naciste que ese nación está de acuerdo? claro claro sin duda pero como todos los días estamos naciendo y todos los días nos están diciendo qué está bien y qué está mal claro que traemos una impronta ya cada uno de nosotros el sentido positivo o negativo pero lo grave es que estamos recibiendo una cultura un mensaje de crueldad y de sin sentido de la vida una señora una señora maestra que tiene ¿cuántos millones de millones de pesos? ¿para qué? ¿qué es eso? si a mí me cuentan esto de un faraón egipto egipcio pues puede que más o menos diga bueno estaba tan necesitado de inmortalidad por ese lado pero ¿por qué el vestir gordillo tiene tal vive para acumular tal cantidad y cantidad y cantidad ¿para qué? porque mira los zapatos elegantísimos y las de estas cochinadas que se hacían en la cara que no le sirvieron para nada por supuesto y todos lo podemos costar pero todo pero y y luego ¿para qué quería todo lo demás? ¿para qué? ¿para qué esta híbris? es la misma se la planteó a esta porque está de moda pero a todos ¿para qué la híbris? ¿para qué la desmesura? ¿por qué necesitamos los humanos? ¿qué huecote tendremos en la vida? que queremos llenarlo y llenarlo y llenarlo y llenarlo de cosas grandesmaestros.unam grandesmaestros.unam y llenarlo i llenarlo y llenarlo Gracias.